Dinos que vamos a hacer el día de hoy Vamos a divertirnos por 24 horas en un parque de diversiones ¡Ay Dios mio! Esto es extremo chicos, saben lo extremo que es esto Este es extremo, este es el video ¡Ay! 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 ¡Editor ponga musiquita del Ditor por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mirénganse, fíjense, fíjense! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡A un nuevo video! ¡Pues como pueden ver! ¡Verdad! ¡Ay! ¡Hola! ¿Me extrañaron? ¡No! ¡Está Lisa! ¡Yo sí la quiero, Lisa! ¡Ay! Gracias! ¡Ese día algo cambió dentro del otro! Pero bueno vamos a empezar este video y les voy a contar que voy a hacer un video ¡Ah! ¡Ah! Oigan, el día de hoy vamos a dormir ¡Necesito un cirujón! Miren, me sacó sangre Mi compa el menos dramático Bueno, Lisa, dinos que vamos a hacer el día de hoy Vamos a divertirnos por 24 horas en un parque de diversiones ¡Que genial! ¡Que genial! Bueno, chicos, vamos a empezar este video 24 horas en un parque de diversiones ¡Que emoción! Yo digo que primero hay que iniciar con las cosas más básicas Y luego las cosas extremas Gracias, niña Susi Vive la vida, la vida solo hay una ¿Le tienes miedo al éxito? Vamos a Chuchu, se llama así Chuchu ¿En serio? Porque les explico ¿Eso es un tren? Bueno, se llama Chuchu porque les explico Para mí es el más extremo del parque Es que va en la estatura Soy mi mismo, tampoco yo no le crean ¿Quién? Pregunto El burro que me contesta Maravillosa, jugada ¿Quiere otro carterazo? Ah, pero es que les quiero contar algo Este parque fue cerrado exclusivamente para la reina de Panamá ¡Ya! ¡No! Es toda esa vista ¿Ves ese juego? ¿O ves este juego? Bueno Es bellísimo Y si te subes, quedamos en algo Que vamos al más sencillo y luego vamos a los demás Qué aburrido Mira, a mí no me están juzgando Yo quiero ir al Chuchu y es mi problema Pero son mis verdaderos amigos Me deberían acompañar al Chuchu Si se llama Chuchu Ay, no sé Chuchu Por eso se llama Chuchu Yo pensé que era broma Soy tan fan de este juego que me sé el nombre Bueno, es que a nosotros nunca nos he invitado hasta ahora Como que aquí me quieren tirar Bueno, ¿por eso estamos ahorita aquí? Pues sí, después de años De años que nos invitan aquí al Chuchu O sea, primero ellos estaban tercos que no querían venir al Chuchu Y ahora es que se sienten ofendidos porque nunca los invita al Chuchu Bueno, ahora el reto es que Susy no tire la GoPro ¡Ya! ¡No la voy a tirar! ¡Ofírenme! ¡Sí nos vamos a divertir! ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste esa bajadota? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Esto es extremo, chicos! ¿Saben lo extremo que es esto? ¡Esto es extremo! ¡Es muy extremo para mí! ¡Miren ustedes! ¡No me están juzgando! Si vieras los frenones del metro, ahí sí sientes ¿Qué es esto? ¿Qué? Susana, en serio Yo siento más en la combi o en el carro cuando paso un tope ¿Quién? Para eso me subo al carrito ¡Te pregunto! ¡Esto sirve para ver todo el paisaje! ¡Pues que para eso es esto! ¡Para que tú difutes! ¡Mira esto! ¡Tú sí! ¡Hay que subirnos a este! ¡Hala! ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Vale! Bueno, ni por sus susilovers lo hacen ¡Y dale con eso! ¡Exacto! ¡Hazlo por tus susilovers! Mis sus silovers saben que yo no puedo ¡No puedo! ¡Y me va a dar! ¡Te subo a las sillitas y te subes a ese! ¡Sí, yo también! ¡Ustedes suban allá! Y yo me subo a las sillitas ¡Yo a las sillitas! En plano ni siquiera lo necesito Así que... ¡Me voy a las sillitas! ¿Por qué no quieren venir conmigo? ¡Me van a dejar sola! ¡Oigan! ¿Quién dijo que no se podía? ¡Y se pudo! ¡Pues vamos! ¡Eh! ¡Mira se aplaudieron! ¿Vos saben? ¡Eh! ¡Todos se quedaron! Bueno, mira, el que nos vamos a subir, amigos, es... ¡Y no hay nadie! ¡No para todos los juegos! ¡Todos nosotros! A ver, ¿ustedes se subirían? ¡Sí! ¿Verdad que sí? O sea, ¿quién no se subiría a este juego? ¿Quién que está fuerte el juego? ¡Yo digo que no! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Según ella, la reina del Mario Kart! ¡Y que no sé qué! ¡Y no se quiere subir! ¿Vas? Lo que carrerita siempre... ¡Vamos a jugar Mario Kart! ¡Mario Kart! ¡Mario Kart! Pero... ¡Oye! Lo peor que puede pasar es que te caerás y ya... ¡No quiero montarme! ¡Yo me estoy orinando! ¡Venga, Susy! ¡Que no puedo! ¡No quiero! ¡Ya me estoy arrepintiendo! ¡No quiero! ¡Me estoy haciendo pisos! ¡Denle like al video! ¡Porque Susy se armó de valor para subirse a este juego! ¡Sí! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡No detesto! ¡No, no, no! ¡Nosotros también te queremos mucho! ¡Pues eso sí! ¿Qué? ¿Qué quiero? Como que se movió tu moto... ¡Oh my God! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sube bien alto! ¡Está leve! ¡Ay! ¡Tengo que leve! ¡Mis manos! ¡Wey! ¡Ayuda! 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 ¡Está bien chido! ¡Wey! ¡Me corrió todo el rivel! ¡Wey! ¡Pues estuvo leve para mí! ¡Pero ellos dos dicen que está fuerte fuerte! ¡Que no sé qué! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Me siento como en el capítulo de Drake y Josh cuando bajan de esa cosa! ¡Ah! ¡Del demonizador! ¡Miren! ¡Yo solamente quiero! ¡Ahora ustedes van a quererse montar en los juegos que yo quiero! ¡Porque ustedes me obligaron a montarme en ese que yo no quería! ¡Ya este 24 horas no me está gustando! ¡A mí sí! ¡Es más! ¡Subimos el S de ella! ¡Ya vamos a la estrella! ¡Fío! ¡Ya vamos a la estrella! ¡No! ¡Eso está bien fuerte y me va a marear de locura! ¡Bueno! ¡No! ¡Ok! ¡Ya hacemos algo! ¡Pues tú no te montas, yo me monto con Lisa! ¿Tú nos grabas? ¿A este? Sí. Y no te pido nada más. Mira, si te puedes subir a ese, puedes subirte a ese. Bueno, yo me monto a ese y tú te montas a esa. ¡No! 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 ¡No lo dije! ¡Ya que quédate! ¡Pues sí! ¡Soy buena amiga porque yo no obligo a los demás tomanos aquí a montarse! ¿Ustedes vieron en el video que yo soy buena amiga? ¡Pongo la toma donde me pega horriblemente! ¡Un video! ¡Eso tuvo que doler! Ya me dio miedo, no sé si ya nos va a pasar algo. Son las sillas. Tú te querías subir al principio a esto y ahora ya te dan miedo. ¡Listo! ¡Ya se queda! ¿Con quién me montaré? A ver. ¿De este lado o de este lado? Este. Aquí podemos ver dos personas que se van a subir y van al mejor viaje de su vida. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! Miren, aquí podemos observar cómo así sí le están dando la bienvenida por ser la reina de Panamá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Rubés, le recuerdo. Le están diciendo que bienvenida a Cataplum y que es un privilegio que la reina de Panamá esté aquí para todos nosotros. Siento que si la silla se despega, ¿para qué sirve esto? Si te vas a caer de todas formas. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¡Ay, no! ¿Por qué decidí hacerse 24 horas? Creo que no traen sin color. Ay, miren un fastidioso ahí grabando. Ahí está la reina de Panamá. Vean la importancia que se da. Ahora creo que ya se va a mover. ¡Ay, no! Ok, rápido. Ese no me lo esperaba. ¡Ay, muchachos! Lo perdimos, lo exhibimos. ¡Está altísimo! ¡No! ¡No! ¿Te dijeron en tu video? ¡Ay! ¡Ay! ¡Editor ponga musiquita del... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Dijeron que nos tenemos que agarrar de aquí y yo estoy levantando las manos. ¡Ay, qué obedección! Gente, miren esto ahí. Miren esto, miren esto, miren, miren. Esto es lo que vale la pena. ¡Esta, caray! Mira, Andrés. ¡Andrés! ¡Ay! ¡Me manié! ¡Me manié! ¡Estoy llorando! ¡Idiota! ¡Lenguaje! ¡Estoy agarrando señal, Carmen! Me entró aire. ¡Ay! Me subí. Llorando. Bueno, ahora cumplir porque faltan juegos por subir. ¡Graciosito! ¿Verdad? Y aquí está grabado y firmado. Parece como una señora como que te cuida de las carteras. Una mamá. Es una señora que está tomando su café. ¡Ay! Me sigo a juegos extremos. No a cositas chiquitas. Ay, ni te quieres subir al que da vueltas por tu naricita, así que cállate. No, porque me marea mucho. Ah, sí, te vas a aguantar ya. ¡Vamos, aciende, guau! ¡Llegamos, llegamos, 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 muchachos, llegamos! Compártan, compártan, muchachos. Compártan, 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 compártan. Emoción tengo porque este juego se ve increíble, guau. ¡Ay, guau! Es una montaña que tú me dijiste que querías. Bueno, ya, vamos a sumirnos. ¿A qué venimos? ¿A pararnos? Advertirnos. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿De dónde sale? Chicos, me estoy meando. ¿Tres pañales? No. ¿Puedo andar muy duro? No. ¡Cállate! ¡No! ¡Ya escuché eso! ¡Qué buen amigo, ¿no? No, 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 se va a poner feo. ¿Por qué? ¿Cómo sale? ¡No! ¡Ay! ¡Mira, mira en eso! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, mira una más fuerte! ¡Ay, es cierto! ¡Andre! ¡No! 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 ¡Esto va a ser! ¡Ay, me cabe es como huello! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo ni lo voy a caer! ¡Yo ni lo voy a caer! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eti mi una cabezazo! y yo sigo una banda de... ¡Chicos! ¡Una experiencia super buena! Pero nos falta uno mejor. ¿Quién dice que está mejor que este? El más extremo del juego que viene. ¿Lista o no? Sí, ella lo que inició. No, es que no dejan entrar gente con pelo marado y no sepa. Uy, sí, claro. O sea, a mí ya la Lesslie de Polinesia no nos dejaría. ¡A este! No, mentira, no. Yo hablé a los perritos chocones. No, yo hablé del carrusel. Ah, está bien aburrido. Es que no vuelvo a orinar. Le compramos pañales, no hay pecho. Ok, miren, chicos, yo me voy al carrusel y ustedes se van al que ustedes quieran. Aquí nos vamos a separar. No siempre hay que estar juntos. Así que pongan el video y todos los hostilovers se den cuenta que no cumples lo que prometes. Es que ese chico se ve muy... A ver, yo necesito saber. ¿Cuánto va a durar? ¿Un minuto? Bueno, mucho. O sea, un minuto de sufrimiento. Si está feo. No me mientas. ¿En serio? Ya se siente, Susy. Ya me han subido como 15 veces seguidas. ¿Cuánto va a salir? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. En serio, yo quiero ir atrás. Si puede, Susy. Hashtag, si puede, Susy. Piense que vamos a estar a muchos metros de altura. ¿Qué me llevo, raza? Oye, Susy pregunta, ¿amarraste bien los zapatos? No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo caminar! si me estoy orinando aquí van a vivir la experiencia en primer plano esta es la youtuber que deben de querer me monté otra vez para enseñarles la tarea no 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 si va rápido ay no ay no mis guardabocales wey ay voy a vomitar ay estoy orando chicos ay dios mio bueno chicos ya se esta haciendo de noche entonces yo digo como que mejor algo mas tranquilo y irnos a nuestra casa hay que subirnos a ese de enfrente a la vuelta completa no afuas que? yo lo voy porque no? osea tu si quieres quedarte con el tu no quieres ah luisa un poco va este milagro? me vas a dejar sola la decepcion la traicion amigo fíjate que yo no voy yo no voy a esta cosa osea que tampoco voy a ir luisa tu hijo tu yo no voy a ir osea me van a dejar chao se va a pasar a viernes la bendiga que vamos a hacer nosotros bueno a divertirnos chicos osea me dejaron sola voy a subirme yo sola a este juego solo solín solito el agua yay felicidad mi amigo lisa se esta partiendo de esto super extremo así se que voy a subir yo solita sin amigos pero no se preocupen yo puedo divertirme solita no necesito amigos pobre cosita fea es mas puedo gritar a gusto allá arriba y no hay pena chicos mi amigo el mas maduro oiga la estamos pasando del rato lisa se esta partiendo de esto venda la vuelta completa que chido de lo que se pierden lisa que tienes de esto no se como lo estas pasando pero te estas perdiendo eh bueno miren les presento mi mercedes AMG lo que un dia soñe todo ya me lo compre y ahi esta una susi maures ay no es nada divertido lo que ella hace miren amigos nosotros traemos unos trocones del año esto se llama pero vean yo estoy aquí si vamos al carrusel no y lisa te esta sudando la nariz lisa desaparecio ahi vamos a ver caso de la guardadora de lisa vamos que? que es esto? la pandilla no me invitaron osea te suben todavía que te suben sin mi nena te invito a que te subas miren así se ve una lisa sin carrito quítate que te atropello eh corre no ay dios no quiero accidentes aquí por favor te dejan a pie pero mira mira ahi va sucio ahi va sucio en cuenta que no que creen que es mejor ir a pie mira que es bueno ir en uno de esos porque vas sentado no caminas esta chido no? aquí uno hace ejercicio porque es necesario hacer ejercicio o no? te pregunto el burro me contesto tu primero bueno vamos a elegir uno de esos ay ya se cual elegir ya me pedi este y en rayada sali ahora si ahora ahi te voy no frena ay ay mamá ah ya ya freno ya falsa alarma se cancela bueno Susila Bercia ya mi voz no ríe no ay ya quiero que cada uno describa como la paso en este video con una palabra intenso si afirmo mareado pero bueno chicos la pasamos genialisimo pues les recuerdo que este video no fuese gracias por catamplum la amamos catamplum si es catamplum si es catamplum por regalarnos esto que nos vamos a llevar a nuestra casa bueno tampoco la mención llego tan lejos bueno chicos bueno aquí les llevo todas las redes sociales de catamplum saben que este parque esta bien chido tiene muchos juegos no pudimos botarnos en todos quiero dejarlo claro en el video hay muchisimo mas habian caritas chocones, habian gokart habian muchas cosas si y yo saben que me duele mi cabeza porque no lo se ahora mismo pongan nuestras redes sociales en pantalla las mias, las de Lisa y las de Luis en tus redes sociales aquí les dejo los saludos de la semana caramba y nos vemos en el próximo video bye entonces y luego las amo ay nos vamos a chocar